Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo cambiar el fondo de pantalla de Google Chrome y su apariencia personalizada. Google Chrome es un buscador de pestañas el cual es muy utilizado en todo el mundo, en el que podrás ingresar cualquier búsqueda y encontrar lo que sea de forma segura y rápida. Y es que para estar en este navegador debes de sentirte cómodo y así puedes intentar personalizar por completo su apariencia, modificando el fondo de pantalla, etc. Y es que déjame decirte que esta es una de las consultas que nos han estado preguntando muchísimo, por lo que si quieres conocer acerca de cómo cambiar el fondo de pantalla en Google Chrome, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Google Chrome es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, ya sea para estudiar, trabajar, etc. Y de hecho en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos hablar un poco acerca de cómo personalizar el fondo, que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo, y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Para esto simplemente debes dirigirte a la aplicación de Google Chrome. Y una vez acá, para modificar el fondo es bastante simple. Lo único que debes hacer es venir en la parte superior derecha en los tres puntos y seleccionar el apartado de configuración. Ahora simplemente en el panel izquierdo vas a seleccionar Aspectos. Y acá, como puedes ver, en la parte superior puedes elegir el tema. Simplemente lo seleccionas. Y acá puedes elegir diferentes temas que puedes utilizar en Google Chrome, para que de esta manera estés cambiando por completo el fondo, así como ves en pantalla. Puedes elegir temas de Fórmula 1, de animales, de diferentes temáticas, o simplemente un fondo en negro, o de un solo color. Simplemente seleccionas el que más te guste, le das en Añadir a Chrome, y listo. Como pudiste ver, es bastante sencillo cambiar el fondo de pantalla dentro de Google Chrome, ya que lo único que debes hacer es lo que te mencioné anteriormente. ¿Y tú? ¿Pudiste cambiar el fondo de pantalla en esta aplicación? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.